Los autores incluyentes de mi historia fueron los fotógrafos a los que me pude aproximar en mi historia y según mis pequeñas posibilidades de cada momento. Por recordar y enumerar, no puedo hacer otro orden que uno basado en el afecto. Yo, por otro orden, que soy amigo y que me siento ligado desde otro lugar, aprendí más, casualmente. Tal vez, entre ellos mis profes, Enrique Lissiardi, porque es el que me incorporó en este profe de la secundaria, que después se dejó de hacer fotografía, pero es el que me metió en esto, el que sacaba tiempo de su trabajo para que chicos de la escuela, el tipo de metalografía, no es que no importaba. Para que chicos, alumnos de metalografía, se enganchen con la fotografía. Eso es un valor inmenso. Otro fotógrafo con el que laburé y hablé muchísimo es Julio Villar. Julio Villar es un gran fotógrafo. Y sobre todo porque aprendí más cosas de cómo comportarse como fulano que como fotógrafo. Y hacer un poquito más coherente en eso. En el plano de lo profesional, cuando comencé a laburar en fotoperiodismo, sin duda los paladines de aquella época fueron Cartier-Bresson, Salgado, los franceses me gustan casi todo, Robacuano, Willy Ronin, me parecen geniales. Pero no porque son de Francia, porque son con los que choqué en ese momento. Y entonces con los que encontré algún tipo de empatía en lo que ellos contaban, en lo que me pasaba a mí con eso, y por ahí investigué. Años más acá, y metido más en territorio de la fotografía como forma de obra, hay autores y autoras que no se me pueden escapar. Mi amigo Juan Tramny, que no se me puede escapar. Adrián Alestida no se me puede escapar. Marcos López no se me puede escapar. ¿Cómo que tiene que escapar? Julie Weiss no se me puede escapar. Aprendí mucho de ellos. Porque en algún momento, con el conocimiento que tuve de ellos, de su persona, me di cuenta por qué un sujeto en esa situación de vida vincula con esa obra. Me gusta mucho, mucho, el formato medio. Me gusta mucho el arco y negro. Pero he descubierto que me llevo mejor con el color de lo que yo creía. El riesgo de esta cosa es que soy propenso a encapsular, a través de métodos racionales extremos, de técnicas complejas, de enrosque cerebral, cuestiones que debieran ser un poquito más viscerales. Y eso me pasa con digital, me pasa con formato medio. Pero entonces sobrevaloro la cuestión de calidad de imagen. Y el gran formato, la cámara de 4x5, no me está resultando potable. Yo fotografío gente en la calle, en diferentes lugares. Para los paisajes podría ser, pero me parece engorroso de más. No necesito tanto. El formato medio me parece que lo cierro por todos lados. Tanto en color como en blanco y negro. Y en relación con lo que estoy haciendo ahora, uso una cámara digital compacta, muy chica, con un flash fuera de la cámara. Prefiero accionarlo por cable, antes que por un cable espiralado. Y que me ayuda, la tensión que hago con el cable me ayuda a saber a qué distancia estoy. Hice un rollo. Cuando usaba con radio no me funcionaba igual. La pifiaba más. O sea que para vos lo peor es la libertad. ¿Cierto? Si, con el cable me llevo mejor. Y funciona. Digo, no estoy necesitando más. Estoy haciendo unas pruebas ahora con cámaras de video. A través de las otras cámaras. Una cámara que muestra los casos de cámara.